hola cómo estás espero que muy bien yo soy corderito y te doy las gracias por pasar una vez más a este tu canal el día de hoy vamos a platicar sobre unos productos terminados en esta ocasión sólo van a ser 15 para que el vídeo no se haga tan largo pueda decir una pequeña opinión de cada producto y te quedes a verlo hasta el final así que comenzamos voy a sacar sin ningún orden del más grande al más pequeño vamos a empezar por este acondicionador es de fructis borrador de daño de grosella dice que repara dos años de daño en cinco aplicaciones como yo les había mencionado en vídeos anteriores yo ya no uso acondicionador así que por el momento este es el último la opinión que tengo de él es que al principio me lo ponía y yo no entendía por qué no me desenredaba el cabello de una pasada de arriba hacia abajo como yo suelo hacerlo hasta que me percaté que es sin parabenos recordemos que es los parabenos es uno de los ingredientes que te dejan en el acondicionador esa sensación cebosa y pesada que hace que el cabello se desenrede por sí solo entonces lo que hice fue aplicar una mayor cantidad y me funcionó sin problema pero si lo recomiendo pero yo por el momento no lo voy a usar porque estoy dejando que mi cabello descanse y le estoy dando otro tipo de tratamientos el siguiente producto es este shampoo que es de capriz dice que es de brillo de cristal con micro cristales de turmalina este la verdad es que lo compramos al azar este huele muy rico eso sí huele muy rico y aparte deja el baño oliendo deliciosamente no te aporta gran nutrición ni brillo ni nada es un shampoo pues ideal para los niños o para los caballeros que pues tienen poco poco cabello si lo tienes muy corto seguramente te va a funcionar y ya tenemos otro en uso después lo que sale aquí es este tinte de nutrim como yo ya se los he enseñado en compras en dos ocasiones yo aquí le puse que me lo aplique el lunes 7 de abril porque como estoy usando un shampoo y un tratamiento que me ayude a mantener el cabello color negro quería ver qué tanto me funcionaba desafortunadamente no me está funcionando como yo quiero el que me aplique la vez pasada era de otra marca y pude durar aproximadamente dos meses y medio sin volverme a retocar las raíces sin embargo desde el 7 de abril para ahorita ya necesito otro tinte tengo otro lo voy a usar y si no me funciona ya no lo voy a volver a comprar otra cosa que ya les había enseñado en mis favoritos pues es esta vela ya les hablé ahí de esa huele delicioso es de galletitas de jengibre y me encantó tengo más de repuesto y por supuesto que las recomiendo hay otros aromas y estos frasquitos los pienso guardar y los pienso reciclar para guardar especies o a ver qué se me ocurre otra cosa que desafortunadamente se me terminó es este que es mi suero nocturno de level este es un suero activa activador nocturno para rostro lo ocupó después de lavarme el rostro y antes de mi crema hidratante de noche me gustaba la sensación te deja una sensación muy suavecita en el rostro y por el momento no lo voy a comprar porque quiero probar otro para que mi piel no se acostumbre pero es muy muy bueno algo que también se me terminó gracias a mi a mi canasta mensual de abril fue este de clean color en el tono pink le quise poner un poquito de acetona pero no definitivamente ya no esté ya no funcionó y se pegó de hecho ya no lo puedo abrir pero la verdad es que ya si pueden ver no no sé si se alcanza pero la verdad es que ya no ya no tiene nada otra cosa que me terminé y que si me dolió mucho es este es de esika el vanilla isn't este sin lugar a dudas es mi perfume favorito por mucho lo conocí desde que era ebel hace como no sé como 17 años lo compré lo descontinuaron y cuando sacaron el con el catálogo de sika lo volvieron a poner y yo fui la más feliz me he terminado como cuatro botellas y por supuesto que lo voy a comprar pero como no me urge voy a esperar a que esté de oferta a que tenga alguna promoción o cuando me acabe algunos otros pero definitivamente se los recomiendo huele muchísimo a vainilla y te dura todo el día más si lo aplicas en la ropa otra cosa que se me secó pero fue mi culpa porque yo sin darme cuenta lo dejé abierto es este delineador líquido de sansus y es el clásico que tiene mil años de botellita de vidrio es de tintero pero pues ya está totalmente seco me duraba me duraba todo el día no se corre no sé si sea contra agua pero a mí jamás se me corrió jamás tuve algún accidente y sobre todo que me duró muchísimo muchísimo tiempo como año y medio y jamás se me secó se me empezó a secar porque les repito yo lo dejé destapado sin darme cuenta y pues echó a perder pero por supuesto que lo pienso volver a comprar y me voy a esperar a las ofertas de julio regalado otra cosa que también me me terminé es este máscara de pestañas son las que vienen en estos empaques que traen el cepillo aparte y esto viene con una con una tapita este pues no cierra bien y se me secó muy muy rápido es lo malo de que no los puedes probar porque ya vienen sellados pero me gustó me gustó mucho te dejaba unas pestañas largas no se corre para nada y lo pienso volver a buscar no es una marca que yo conociera antes y tampoco la veo mucho por ahí pero si la ven pues cómpran aquí tiene su precio de 43 pesos otra cosa que también me terminé y es uno de mis favoritos es este polvo de level el divine yo antes de que conociera todo este mundo de youtube y viera este vídeo si me pusiera a comprar todo lo que no necesito y lo que no sé usar y bla 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 usé por años y años y años este polvo era lo único que yo usaba es un polvo que tiene muchísima cobertura es un polvo como si fuera una base y te matifica te deja mate el rostro todo el día cuesta si te lo compras de oferta pues no llega a los 300 pesos pero de verdad de verdad vale la pena tiene aquí abajo para que guarde su esponja y se los recomiendo si lo pienso volver a comprar pero lo mismo que con los demás productos de level hasta que no lo vea de oferta y hasta que no se me atraviese una oportunidad porque no lo necesito y ese es uno de mis propósitos de este año no comprar nada que no necesite o pensarlo dos tres cuatro veces si es que realmente lo voy a usar otra cosa que también se me terminó es esta crema de Mary Kay ya no tiene nada es una crema para manos dice crema para manos libre de fragancia esta de verdad es buenísima es una crema pesada es una crema muy intensa ideal para usarla en las noches o para usarla después de que lavas trases porque de verdad te regenera las manos y te las deja súper súper suavecitas después sale una bolsita aquí de almohadillas de algodón de las que ya todo el mundo conoce se compran en ahorrera y por supuesto que la seguiré comprando una y otra y otra vez de este producto también ya les hablé de que lo encuentras en la tienda 3b lo usé por muchísimos años me gustaba ahorita ya no me gusta ya no me funciona así que pues yo no las volveré a comprar también se me terminó este gel para el cabello este gel pues lo hemos usado por años sobre todo para pues para mi hijo cuando se va a la escuela te fija bien te dura bien nos gusta pero por el momento no lo voy a volver a comprar porque ya en ahorrera estaba como por 18 20 pesos y compramos otra opción que tiene el doble de producto y apenas la estamos probando y el último producto que tengo es esta crema de the body shop es una crema para bebé dice ay pues no sé porque está como en francés pero dice que árbol de té y no sé que de las mesonas está si no la terminamos miren queda ahí una cosita de nada pero pues ya no se la ya no se la querimos sacar no tiene un olor bonito o un olor como que a bebé de las marcas comerciales supongo que porque es más natural y pues si me gustó pero tampoco es que sea la octava maravilla y no es barata así que no creo volverla a comprar y por el momento fueron todos los productos les repito que son sólo 15 para no aburrirlas y que vean el vídeo hasta el final espero que estas referencias les ayuden para saber si quieren comprar algún producto y pues que les sirva de experiencia de opinión no sé si te gustó este vídeo te pido que me regales un like o mejor aún que te suscribas y me comentes aquí abajo cualquier opinión sobre estos productos donde has visto que cuesten más baratos donde los podemos encontrar o lo que tú me quieras platicar yo soy feliz de leerte soy feliz de contestarte y me encanta tenerte una vez más aquí nos vemos en el siguiente vídeo y me despido bye bye